Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que todos ustedes se encuentren muy bien el día de hoy y pues disculpen mi cara, pero apenas me acabo de levantar, la verdad son como la... Tendrá como, digo, tendrá, todavía estoy dormida, tendrá como unos 4 minutos que me acabo de levantar y son las... son 4.45 de la mañana y pues el día de hoy mi esposo va a entrar a trabajar temprano y la verdad no nos gusta mucho este turno porque tenemos miedo a que nos vayamos a quedar dormidos entonces sí, ahorita le voy a preparar algo de desayunar súper rápido la verdad este, luego le preparo un cafecito y se toma un cafecito con pan y todo eso pero ahorita no tenemos pan, entonces le voy a hacer un cereal porque a él casi en lo regular no le da mucha hambre en las mañanas entonces nada más este, le doy algo ligero para que lleve algo en el estómago y sí amigos, hoy me van a estar acompañando en todo mi día todos mis días la verdad son diferentes, en algo tienen que cambiar no son exactamente lo mismo pero pues me van a estar ustedes acompañando por eso mi día comienza ahorita levantándome temprano entonces por eso le estoy agravando... ay, se me trajo la lengua entonces por eso le estoy grabando desde ahorita porque ahorita es cuando comienza realmente todo mi día entonces sí amigos, vamos a prepararle su cereal para que desayune y le voy a pasar sus cositas que necesita y todo eso y pues nos vamos a ver más al rato porque ahorita que se vaya me voy a dormir otro ratito porque tengo a ver si puedo reponer energías y pues vamos a preparar el cereal ¡Gracias! 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 Amigos, buenos días otra vez son como las 10 y media ya tiene como unos 15 minutos que nos despertamos la verdad no me quiero levantar pero mi bebé ya se levantó ya de tener hambre entonces ahorita lo que voy a hacer es que me voy a lavar la cara para que se me quite el sueño voy a lavar la boca y sí básicamente es lo que voy a hacer y vamos a hacer algo de desayunar este pues ahorita los veo voy a apurarme rapidito este ahorita está jugando pero el clima está como el clima está como nublado está como que como que ayer ayer estuvo lloviendo estuvo así feo entonces este ahorita el clima está así nublado haciendo frío y hay ganas de estar acostados pero bueno vamos a pararnos y ahorita nos vemos amigos y ya acabé de despertar ya me maquillé tantito me eché tantito para la ceja me eché tantito rubor me pinté tantito los labios y me eché tantito rimel es todo lo que me estuve haciendo y ahorita vamos a empezar a hacer el desayuno voy a hacer algo súper rápido voy a hacer unos huevitos revueltos y mi bebé anda jugando está bien contento entonces voy a hacer unos huevitos revueltos me voy a hacer un café me imagino y pues sí vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a comenzar amigos y ya terminé de hacer de desayunar yo me hice dos huevitos estrellados hice unos huevos revueltos a mi bebé y pues vieron mi hermano entonces ahorita también ya nos estamos desayunando miren ahí está y pues provechita a todos amigos y que creen que me pasó ya no les pude grabar porque se me apagó mi celular se acabó la batería entonces pues ahorita lo puse a cargar pero no se preocupen no se perdieron de nada lo único que hice fue lavar mis trastes y nada más en lo que cargaba un poquito mi teléfono y pues ahorita vamos a estar tendiendo la cama porque no la he tendido y vamos a comenzar amigos y ya terminé de ver ya terminé de atender las camas ya están tendidos miren amigos y ahorita básicamente lo único que voy a hacer me voy a cambiar porque voy a esperar que llegue mi esposo no sé si se acuerdan que les había dicho que se nos había descompuesto una tele grande que teníamos creo que ustedes ya habían visto esa tele entonces hace unos días como hace dos días nos avisó el muchacho que la tenía componiendo que ya estaba lista entonces pues vamos a bajar el día de hoy no habíamos podido bajar en esos dos días entonces pues sí vamos a esperar a que llegue mi esposo y ahorita nos vemos amigas y pues decidí mejor aprovechar este tiempecito en ¿cómo se llama? voy a poner a hervir lo que vamos a comer este es codillo vamos a comer codillo lo voy a hacer en salsa verde ahí tengo salsa verde entonces nada más lo que voy a hacer lo voy a poner en una cacerola lo voy a lavar y lo voy a echar agua hasta que lo tape le voy a echar sal y cebolla y ahí lo voy a dejar que hierva lo voy a coser como la costilla de puerco y ya después de que hierva lo voy a freír y echarle la salsa miren amigos y acá yo ya lo tengo con sal le eché agua nada más que lo cubriera y un cacho de cebolla y vamos a taparlo a que hierva muy bien para como les dije después este que se consuma el agua lo vamos a freír y le echamos la salsa miren amigas y ya acá ya está hirviendo la carne yo voy a dejar a que se este a que se cosa muy bien casi hasta que se le consuma toda el agua porque si me gusta que la carne de puerco se cosa muy bien no sé por qué pero pues así este así yo la cocino consumió el agua por completo y hasta como que se me estaba pasando este se quemó un poquito acá abajo pero la carne no se quemó ya está este bien cocida entonces ahorita vamos a pasarla a otro traste yo pensaba dejarla acá y echarle el aceite pero no para que no esté así lo quemado y todo eso entonces vamos a pasarla a un sartén con aceite a freír la carne y echar la salsa bueno amigos y acá ya está listo el codillo en salsa verde este ya nada más lo voy a dejar que hierva muy bien y ya la apago a mí me gusta no sé pero a mí la verdad me gusta siempre freírlo después de cocerlo o sea después de herverlo freírlo porque le da otro sabor le da siento que un sabor más rico entonces sí ya nada más lo dejo que hierva y la apagamos amigos y ahora sí ya terminé con la comida básicamente es lo que vamos a comer en la tarde y pues ahorita voy a sacar esos trastes nada más y le voy a picar una jícama a mi bebé porque se le antojó la verdad mi bebé no va a comer eso porque tiene picante y él no come picante pero ahí tengo pollo desmenuzado entonces le voy a estar haciendo unos taquitos dorados de pollo eso es lo que él va a comer y ahorita en el camino le doy a hacer unos frijolitos para hacer los refritos yo tenía frijoles pero se me terminaron de hecho ahorita que saqué de lavar mis trastes lavé la olla express entonces apenas voy a poner frijoles y pues los frijoles si tardan algo entonces lo que voy a hacer vamos a estar comprando y pues al ratito nos vemos amigos ya llegó mi esposo ya vamos rumbo a lo que les dije que íbamos a traer y pues ya me cambié me puse esta como que es camisa y un pants son como pants y así vengo ahorita si está haciendo un poquito de frío no mucho pero ayer si hizo bastante frío y estuvo lloviendo y los días anteriores estuvieron haciendo bastante bastante calor de esos calores que no se soportan pero bueno ahorita vamos y ahorita nos vemos amigos ya llegamos por la tele y pues ahorita mi esposo va a abrir la cajuela para poder meterla y 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 Miren amigos y ya conectamos la tele Si quedó bien Esta es la que ustedes habían visto en un video Y ya se nos había descompuesto Ahorita ya van dos veces que se nos descompone Y dos veces que la mandamos a componer Miren ya funciona Y pues si fue un gasto Porque les digo que ya se nos había descompuesto dos veces Tiene ratito que terminamos también de comer Y pues creo que hasta aquí les voy a dejar el video Porque la verdad ahorita nos vamos a poner a ver películas Y ya está, nos hicimos nuestras palomitas Como siempre ya les enseño Ya casi que nos las vamos a comer A terminar digo Entonces este ya ¿Cómo se llama? Ya vamos a acostarnos A mirar películas Y ya es tarde Ya son las siete y media de la noche Entonces vamos a ver unas cuantas películas O a lo mejor nada más una Y nos acostamos a dormir Porque mañana igual Entra temprano mi esposo al trabajo Y tenemos que pararnos temprano Y pues espero que les haya gustado este video Y si les gustó no olviden dejarme su like Y si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban En el próximo video les estaré mandando más saluditos Ya los tengo escritos Para mandárselos Entonces este voy a recordar unos poquitos Que estaba yo viendo que me pidieron Para que los diga todos juntos de una vez Y pues nos vemos en un próximo video Que Dios me los bendiga Hasta luego